Que te oigan, que bueno es una gran fiesta, en la que estamos arrancando como se debe, con el celebración de la cancha siempre, y nos vamos directamente al banquete. Mi lugar está en la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto, y placer a felicitarte, el día en que tu naciste, nacieron todas las flores, en la fila del motivo, cantaron los ruines señores, y a mi el día amaneciendo, y a la noche el día volvió, levantarte de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana, y darte los buenos días, acostadita en tu cama, quisiera ser un San Juan, quisiera ser un cantero, y venirte a saludar, con la música al cielo, y a mi el día amaneciendo, y a la noche el día volvió, levantarte de mañana, mira que ya amaneció. ¡Atención! ¡No! 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 Nosotros regresamos en unos momentitos, vamos paso por ahí a los chicos de la danza, habrán que sigan las danzas hoy en esta tarde. Regresamos por ahí en comienzo de las 5 de la tarde, estaremos ya con toda la música por ahí, para toda la gente que está presente por aquí en este día, acompañando a toda la gente aquí de Elegido Los Gavias. Gracias. La danza que viene desde la villa, la Virgen de Guadalupe, acompañándonos el día de las festividades de nuestra Santísima Virgen de Pátina. ¡Aquí las Gavias! ¡Hay danza! ¡Aquí las Gavias! 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 ¡Aquí las Gav Bueno, vamos a dar las gracias al amigo Pepe Moreno, hombre, que trajo la danza, la danza de la guía, ahí patrocinada por todos los morenos, saludos para Lalo Martínez, claro que sí, nuestra amiga Silvia Guevara, que se reporta desde Monterrey, y bueno, vamos a mandarles saludos a toda esta gente linda, que son cuatro pueblos de casa, y que son adicionales de aquí, de un momento. Bueno, por aquí nos encargaron, un saludo para la señora Alicia Torroviarte, para Mariana Adultos, para Marta Moreno, para Laura Moreno, para Ricky Moreno, César Moreno, Mario Moreno, Tanti Moreno, de parte de nuestro patrocinador oficial, Dino Moreno, saludos a todos los familia y amigos, al Papa Lorenzo Guevara, para Pancho Mayo, y para toda la gente que se encuentran ya hoy acompañando a la Virgen en su día. Claro que sí, gracias al amigo Dino Moreno, al amigo Francisco Mayo, por haberlos invitado el día de hoy, y es que acá también me encargaron, pues bueno, un mensajito especial, dice, pues este año le tocó, por acá patrocinar, el pago de la pólvora, al amigo Lorenzo Guevara, Mario Moreno, Lino Moreno, y el Narva Cerrada, creo que sí, trae una corporación de 500 dólares cada quien, el día de hoy viene la nueva cuenta de la pólvora de Peosillos, y estamos muy contentos, hombre, por acá la gente que se reporta de Peosillos, al ver por ti, claro que sí, un saludo para toda esa gente que el día de hoy trae una pólvora. Este es el fondo del regreso. ¡Gracias! 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 saludos para todos los que andan en qué parte en oklahoma, en oklahoma se van los saludos pues bueno aquí vamos a estarles transmitiendo en vivo, ya ve que ahorita en misa se nos estaba yendo la luz cada rato, ojalá ya no se nos vaya y bueno seguiremos aquí con ustedes acompañándonos ándale para toda la amiguitada que no se nos quede nadie no se le sientan para todas las mueras, todos los nietos que están por allá en ok, les mandamos un fuerte abrazo desde el momento el saludo enorme por acá, por las hermanas del amigo Nino, amiga, le mandan muchos saludos como se llama usted oiga? Guadalupe ándale si, por aquí nos dijo para María Guadalupe, para Marta y para Laura, me faltan dos sus otras dos hermanos, Marta está en Monterrey, para Marta hasta Monterrey, y Laura? ella ya está con los en oklahoma también, en oklahoma, bueno, entonces aquí nomás está ella con usted sí, nomás ella y Santos, que por ahí lo va a ver hasta Santos Moreno ándale, pues bueno, qué bonito oiga, pues un saludo enorme de parte de por allá de su familia que está en la Unión Americana que se la pasen bien bonito, por acá me llegó un saludo, dice de parte de Alba Mayo para Doña Celia le mando saludos, Alba Mayo gracias, igualmente, que se la pase bien y que esté bien, que Dios la bendiga pues bueno, qué bonito hombre estar acercando a toda esa gente que ya tiene rato sin venir al rancho desde aquí les mandamos el saludo toda esta familia que nos acompaña, señora Linda hola, buenas tardes buenas tardes, oiga, gracias a Dios que vino a acompañarnos a misa gracias a Dios que pudimos venir muy bonita misa que nos dio el padre el día de hoy, oiga muy bonita, muy bonita está todo, gracias a Dios saludos a su familia un saludo a mis hijas que están en Reynosa, en Ciudad Valles, y a mis familia están en Estados Unidos, familia Duque Saldaña ándale, claro que sí gracias te les saludo de esa parte de María Soledad María Soledad, ándale, María Soledad, muchas gracias gracias, gracias por acá nos siguen llegando los saludos, dice para Lupita Moreno y para sus nueras de parte de Alma Mayo para la tía Licha de parte de Magda Magda Juárez también dice por acá para la tía Licha ahí están los saludos de parte de Magda Juárez pues bueno, amigos, estamos arrancando con esta festividad ya llevamos la misa y ya estamos viendo las danzas y la gente que nos acompaña por acá, les damos las más sinceras de las mesas a toda esta gente linda que hoy está reunida acompañando a la Virgen de Fátima hola hola amigas, saludos para su familia ah, pues para Rodolfo Moreno y Juliá, este va Juliá Rodríguez que están en Chicago de parte de su familia que los esperamos claro que sí ahí están los saludos para el amigo Rodolfo Moreno a ver, ¿para quién, para quién, para quién allá? oh, pues tengo muchas gentes allá pues tengo a Conchita Conchita ya fue ahí a su año de invierno y luego Guadalupe, Margarita Margarita y Francisco Mayo Margarita Moreno y Francisco Mayo y para esta Guadalupe y de estas Dolores y Carmen Moreno y Roberto Moreno y Rodolfo Moreno y Alejandro Moreno oye, pues hay mucha familia por allá no, pues allá están todos por eso aquí ando sola pues bueno, que más de los dólares oiga, para gastárnoslos aquí pues sí hoy va a haber elotes hoy va a haber cueritos se antoja todo eso sí ¿sí le gusta todo eso, oiga? para todos ellos andele, saludos para todos ¿de parte de? de parte de Concepción Alvera andele, la señora Concepción Alvera muchachos, les mando muchos saludos para Osvaldo Mayo para el güero el güero Linares para todos esos andele, todos los que se acuerden que se acuerden de mí de Doña Concepción les mando un saludo por parte de su mamá y su abuela andele para la nietada para todos ellos para todos los hijos y nietos y amigos que se acuerden sí, que se acuerden de nosotros acá claro que sí que le manden dólares que le manden dólares porque hoy ocupamos para los cueritos oigan para los cueritos y para los sedotes las raspas y a ver qué más venden aquí aunque está este nublado si creen que el bien está agradable y bueno miren nada más por acá de este lado la gente que ya está disfrutando los alimentos saludos para Joaquín y para Mari y de parte de Dele Ortiz vámonos pues con el saludo ya mi compa Pepe a lo mejor lo dejan sin comer jaja barbarote provechito pues bueno provecho para toda la gente que ya está por acá disfrutando de los alimentos oigan aquí sí saben cocinar las mujeres de por acá de este rancho que se llama las gavias aquí sí saben guisar y guisan rico y re sabroso vamos a ver qué prepararon por acá los mayordomos y mayordomas que les pasó este año créanme que aquí siempre hacen mucha comida yo el año pasado me vine a comer hasta la cocina acá aquí comí y de nada da cuenta miren nada más por acá están sirviendo el molecito el fideo el arroz pues bueno gracias gracias a todos los mayordomos y mayordomas que este año están sacando adelante la fiesta y hay barba oigan este año están aventando la casa por la ventana todos los mayordomos y mayordomas bueno gracias a todos los paisanos que también apoyaron a la gente de aquí de la comunidad que también puso su granito de arena para hacer esta bonita fiesta pues bueno mayordomos y mayordomas mi reconocimiento enorme y la felicitación en toda la medida que cabe porque la fiesta está resultando un gran éxito hay refresquitos de muchos sabores y miren nomás les voy a presumir el mole de rancho por acá dice Jocelyn Salazar el saludo para Lore Guevara a ver que nos llegan saludos para Lore Guevara que anda por acá echándole muchas ganas de parte de Jocelyn Héctor Salazar dice que también es el rey viejón y a esas corren a cuenta del consumidor hoy no aquí no hay aquí no hay bebidas de esas mi amigo esas ya corren a cuenta del consumidor si hay gente que si trae su bebida y la disfrutan ahí en las orillitas y pues bueno todo con medida por acá pues miren nomás hay este esta agüita de queso oigan de mango agua de mango si tenemos agua de melón vámonos yo le encargo un agüito de melón si pues bueno hay pastelito oigan hay pastelito quien mandó el pastel el pastel como la comida fue de Víctor Mayo y Leticia Tobar ándale saludos para Víctor Mayo y para Leticia Tobar que bueno mandaron pastelito hoy es el postre y toda la comida también vámonos toda la comida ajá y el que se puede hacer el mejor claro que sí pues bueno saludos enormes para Leticia y para Víctor Mayo ándale gracias gracias Víctor gracias Leticia pues bueno yo me voy a recetar una agüita de melón oigan déjenla pruebo ya les digo que tal está ay pues la nombre se trae la pura pulpa la pura pulpa bueno muchachas mándale saludos a la familia que las está mirando saludos para mi esposo Martín que se encuentra en Pensilvania para mi cuñado Godio Santos para mi cuñada Chila Santos que se encuentra en Zamachihue para toda la familia Santos que se que vayan a Zamachihue para Yoselin Salazar para Marlene García Oscar Oscar Santos y para para toda la familia de Zamachihue la familia Santos y la familia Silva ándale oiga entonces usted era de Zamachihue y se la robaron para acá era de aquí de las Gavias pero me robaron para Zamachihue ándale fue al revés es de aquí de las Gavias y se la robaron para el Zamachihue que llegue con la familia Santos ahí de Zamachihue oiga no pues que bonito hoy un cambio radical oiga se fue de lo verde a lo árido pero bueno la gente ya de todos es muy linda igual que la de aquí eso es lo único bonito pues bueno un saludo enorme para toda su familia de Zamachihue y que se diviertan mucho el día de hoy oiga y rellénen este porque está de medero de melón de melón repítame la dosis repítame la dosis gracias pues oigan está muy rica la comida los muchachos y muchachas de la danza oigan no han danzado o ya danzaron muchachos a ver cuéntenos ya danzaron o no han danzado todavía no ah bueno pues a ver cuéntenos oigan oigan oficialmente nunca han danzado porque vi que hoy en misa les dieron sus sus trajes sus padrinos sus coronas ya habían danzado no nomás habían danzado en las entradas de cera pero oficialmente hoy arrancan bueno muchachos provechito saludos para sus padrinos oigan y por acá a ver cuéntenos quien fue su madrina amiga mi madrina Vicky Vicky ándele bueno Vicky gracias gracias Vicky por acá amiga quien fue su madrina Irma ándele Irma gracias gracias Irma y por acá quien más a ver quien más se me pasa amiga amiga cuéntenos quien fue su madrina Lorena Olvera Lorena Olvera gracias Lore y para Giovanni Moreno que me mandó las camisas que estamos usando el día de hoy ándele gracias a ellos tenemos estas bonitas camisas de la Virgen de Fátima ah claro que si el amigo Giovanni Moreno donde anda Giovanni está en Ciudad del Maíz ándele se las mandó ándele se las mandó pues oigan que gran detalle Giovanni gracias a nombre de todos sus muchachos y muchachas hoy les van a dar muy buen uso a esas playeras en honor a la Virgen de Fátima y pues bueno que la Virgen les multiplique todos esos detalles que tiene a la gente de la comunidad amiga ya nos dijo usted quien le donó su corona Concha Conchita bueno gracias Conchita eso bueno saludos para Conchita y pues bueno muchas gracias a todos los que fueron padrinos de estas danzas amiga amiga no se nos vaya cuéntenos quien le dio su corona Lolita Guevara Lolita Guevara André Lolita saludos Lolita y por acá mi amiga cuéntenos quien te donó la corona estas las hicimos aquí su madrina quien fue fue Irma Irma André Irma gracias Irma quien se la pasó muchachos a ver la primerita quien se la quien le dio a usted su corona quien fue su madrina mi tía Esperanza André gracias tía Esperanza y quien le falta muchachas a ver amigo su padrino madrina Tavo Tavo André gracias al compa Tavo que ahí le dio también a corona amiga y usted Chona Chonita André gracias Chonita de la gente que fue de madrina aquí en las gavias pues bueno apoyando a esos muchachos y muchachas para la lanza oigan pues Leti y el amigo Víctor el día de hoy para acá donando la comida a quien les agradecemos bastante ese apoyo el saludo para Martín Santos Silva y salud para mi esposa Lore Guevara Lore ¿cuánta Lore? ya se me fue Lore y por acá también dice Angelita y salud para la maestra Sonia ¿dónde andará la maestra Sonia? a esta la buscamos pues el saludo para todos estos muchachos y muchachas que andan por acá taqueando y pues atendiendo a la gente amiga salud para quien hoy le mando un saludo a mi hermano Eduardo que se encuentra en Estados Unidos y a mi hermano Arturo y a mi hermana Brenda que no pudo venir pero a la gente la extrañamos mucho ándele y a mi papá el saludo para todos ellos a mi hermano Germán que se queda en la casa ándele Germáncito porque no bien hombre le mandamos el saludo a su hermano sí a Germán y por acá dice Junior García salud para toda la familia García oiga quien es la maestra Sonia la maestra Sonia allá anda la danza allá anda la danza vamos a hacerle llegar ese saludo a la maestra Sonia a ver maestra Sonia repórtese por acá le manda saludos Angelita le manda saludos a la maestra Sonia y por acá también porque no se viene que apenas se hubiera venido ya ve maestra no si la quieren la aprecian bastante por acá le están mandando saludos gracias igualmente saludos para Angelita ándele que se la pase muy bien gracias oigan pues hay mucho pastel miren nomás ahora sí que aventaron la casa por la ventana allá el amigo Víctor y nuestra amiga Leti que pues bueno miren nomás dos tres cuatro cinco seis siete ocho pasteles ay fuera vamos a dejar esta cochinera por allá para venirmos a probar los pasteles que estoy seguro están de rey chulpeto oigan hombre hay mucha comida cada vez se hacen más grande la fiesta aquí en las gabias y de verdad es algo que les reconozco enormemente por acá nos dicen saludos para toda la familia turrubiartes especialmente para el señor Baltazar y la señora Aurora Budiño de parte de la vaquerita turrubiartes Budiño vámonos claro que sí ahí están los saludos también por acá para Héctor Tobar Martín Santos Silva que está saludando a Lore 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 te manda saludos para acá Martín Santos Silva que ya se le antojó el agua dice y bueno ahí será para la otra díganle ándale bueno amigo ahí será para la otra viejón por acá saludando a toda la gente que está subiendo por acá los tortillos bueno aprovechito a toda la gente que está por acá disfrutando de sus alimentos buen provecho buen provecho a la gente que se vino por allá de Rancho Nuevo y que ya están en el postre bueno hay mucha comida oigan no queremos que se quede nada al ataque al ataque vamos a mandarle un saludo por acá a Saúl Ruiz a Silvia Guevara que está mandando saludos a sus sobrinas a Lore a Mayra a Lolita y a Esperanza saludos amigos a Luis Villanora saludos también para todos los morenos oigan acá andan los morenos de este lado ya están disfrutando de los postrecitos está la gente que está allá en los molecitos ricos oigan y ya nos dijo por allá el amigo Julio que en punto de las 5 arranca la música verdad las mañanitas es a las 5 a las 5 empezamos para que no se despeguen de sus pantallas amigos a las 5 viene la música que la patrocina quien hoy a quien nos trajo la familia vitales andele gracias familia vitales hay música a las 5 inicia así es que estén muy al pendiente más sorpresas que nos esperan una de ellas es Julio y sus teclados por acá acompañado de todo su equipo de trabajo ya doy presente en la fiesta de las ganas ánimo buen provecho buen provecho amigos pues bueno familia vitales les agradecemos enormemente que hayan traído a Julio y sus teclados el día de hoy una de tantas sorpresas las que estaremos disfrutando aquí en esta fiesta patro acá dice saludos para Lupita Juárez de parte de luz este fue revolución vámonos provechito los amigos que están echando barbacha buen provecho mi compa ¿cómo anda viejón? de la chingada pero que anda viejón eso es lo bueno oiga porque hay unos que andan ya de la chingada y no salen son pendejos pero bueno usted aquí anda con nosotros y eso es lo importante claro y no estoy en Estados Unidos si estuviera te crees no no otro 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 pues bueno a disfrutar de la fiesta mi amigo ánimo ánimo que obole esa es la voz que me agrada a veces andamos es medio mal no todo el tiempo podemos andar al 100 pero lo importante son las energías que le inyectamos al día con día bueno vamos a mandarle saludos dice por acá vamos a revisarnos para acá don Pablo por acá le manda saludos Felipe de Jesús Carranza dice salud para don Pablo Tobar quien es ese cabrón si no lo conoce usted oiga Alba Mayo también dice saludos para mi don Pablo mi respeto es mi respeto está ya parte de la familia claro que si pues bueno ahí están mandándole saludos al amigo Pablo me voy a echar un pastelito vámonos que estoy medio mal que estoy enfermo pero que estoy echando ahí está pues bueno entrándole al pastelito mi modo buen provecho don Pablo gracias mi amable que estén bien todos claro que si y por acá nos llega un saludo para doña Juanita Vitales de parte de Luz también por acá el saludo dice para los carnales a Turrino Agustín y buen provecho de parte de José Luis Martínez donde anda por ahí a ver donde anda por ahí Saturnino Agustín Saturnino y Agustín por acá les mando saludos José Luis buen provecho carnal nos invitamos con compa que voy con la banda gracias a él estamos en contacto con los friembros con los cuñados con toda la familia con un americano si le ganas cuídate mucho y ahí estamos carnal eso chingado pues bueno don Pablo la gente si se acuerda de usted por acá le manda saludos Francisco Mayo ahí está el viejote por allá ahí está yo le mando un pinche de dólar para una coca que se me está capturando el bingos pues sacrificándose con un pastelito que obole oigan y que creen se vinieron los Mayo se vinieron los amigos Mayo allá del Tepuzán es que andan por allá en la capital Potosina se vinieron a la fiesta que bueno oiga amigo y tocó un buen día aprovechó el puentecito oye tocó el sábado y nos dejamos venir por acá que bueno a disfrutar de todo lo que de todo lo que venga oiga pues bueno gracias a toda la familia Mayo que se vinieron por acá disfrutando ya molecito oigan pues un gustazo encontrarnos de nuevo con tanta gente conocida con el amigo Ángel con el señor esposa que hoy se vinieron aquí estamos junto con pegado oigan 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 la gente que viene de San Nicolás y ya no se nos esconde la gente de San Nicolás oigan allá andamos también acá a rato para San Nicolás tenemos ya muchos amigos muchos conocidos el saludo enorme para todos los de San Nicolás hombre allá si llueve chingado oigan oigan saludos para toda la gente de allá de San Nicolás saludos que se la pasen muy bonito disfruten de las fiestas hasta que se acabe oigan vamos a cerrar con broche de oro en la nochecita viene la pólvora por acá don Ángel mándale saludos a su gente como no allá para mis hijos que están por allá de aquel lado en el Gabacho y también allá amigos los primos mayo y y y este y y y y y y también hay que mandar saludos allá a los mayo carrillo palo carrillo mayo toda esa gente primos amigos cuanto dar y también este marco guerrero mi Juan Juan Almazán de Tepeji del Río los de Tepeji los de Tepeji oiga cada que vienen acá se la pasan a todo dar a Juan Abundes de Ababuena a toda esa gente bonita que siempre también este ha hecho posible esta fiesta de las gaves a toda esa gente que que desde por allá aportan su granito de arena y para que su comunidad este luzca más bonito este día que es la patrona de aquí de las gaves ándele claro que sí por acá dice que le mando saludos René Olvera gracias a mi mis sobrinos Mayo Olvera Mayo de Monterrey Nuevo León también a José Coronado ya la el cuñado ya de Matamoros Tamaulipas a Eva Mayo Eva Mayo a Humberto Mayo en San Luis saludos a toda la familia oiga y los de Monterrey los de Monterrey exactamente es Eva su esposo Nato Beto Mayo pues a toda la familia a mi suegra doña Ofelia Reyes anda por allá a mi hijo Mauricio y la familia también a Carmen a su niña hermosa Itzel saludos a toda la familia saludos a toda la familia saludos a todos pues por acá dice René saludos para la tía Tita mandele si es mi sobrino ahí está también presente en la televisión saludos a René a Isa a su familia a sus hijos a todos pues también a sus hermanos verdad es este Andresito Rogelio Olvera Mayo y este Rodrigo Sonia Sonia Olvera Mayo Enrique Enrique Olvera Mayo oiga si se regresa toda esa gente no cabemos aquí en el rancho ah claro que no ya no cabemos ellos son de acá también cuanta gente que se ha ido chingao María Mayo María Mayo les mandamos muchos saludos a todos a Santos Mayo allá en Matamoros a Lleida también hay a mi familia también en en Austin Texas mi sobrino es la familia Vázquez Torres saludos a todos porque son muchos se pone a mencionarlos a todos no termina hoy toda la familia a Rosario Quintana a Lucio Quintana en Norte Carolina y muchos saludos por allá está mi hermana también allá con mi sobrina con Rosario oiga y al más pollito de la familia ay si mi hermanito Juanito Andresito mi hermano Juan Abundis Dionisio Abundis en Ciudad Valles es mi hermano también a Genaro Torres en San Jerónimo tenemos mucha familia todos mis hermanos con mucho cariño muchos saludos mis hermanos sobrinos a todos mis hijos Graciano Rolando José Ángel mi Memo es Memo para Memo se nos estaba pasando mi amigo Memo no se debe de pasar ahí está saludos saludos a toda la familia y amigos saludos a todos Arturo Arturo Villalón Mayo y a esa familia también los Villalón Mayo de San Nicolás de los Montes toda la familia claro que sí pues bueno a seguir disfrutando la fiesta por acá dice saludos para los Mayo Abundis que lo están viendo Dios los bendiga de parte de Alba Mayo y que no se apague la lumbre de los Mayo claro que la familia también sigan regando los Mayo muchos saludos Alba a toda tu familia también para el Pepe ándele para el amigo Pepe el Pepe León ahí está el saludo saludos con mucho cariño para toda la familia y amigos ándele por acá nos dice René dice saludos para todos los primos que también por acá los está viendo ahí está para todos los primos que andan por acá el día de hoy y pues bueno que se sigan divirtiendo que se sigan pasando muy bien por acá nos dice saludos para los del Carrizal vámonos hasta el Carrizal por allá andaremos también en las fiestas del Carrizal para el amigo Adolfo Mayo y toda la gente de las Gavias de parte de Mauricio Mayo Abundis acá está bien entrado viejón estamos bien entrados acá comiendo saludos saludos para el carnal Mauricio Mayo ahí está y amiga Carla ándele para Carnita también Carnita sí a su niña Anabel a Gonzalo y a toda la familia a los abuelos claro que sí saludos a todos a la familia bueno pues ahí quedaron saludos amigos de San Nicolás pásensela bien bonito oigan gracias disfruchen de estas fiestas que también son increíbles muchas gracias Juan Aldo bueno gente linda tenemos comida tenemos danza tenemos música en vivo y la presencia de muchas de muchos grandes amigos miren nomás la danza tolteca se vino hay que estar también vamos a ir pero hasta el junio allá al puerto de San Juan de Dios ándele saludos para la gente del puerto de San Juan de Dios por allá van a dar la danza tolteca ya mero se llega la fiesta también el 16 verdad el 16 por allá van a dar la danza tolteca ya desde ahorita se los anunciamos allá a toda la leonada por allá van a dar la danza tolteca para que se preparan allá van a dar la danza tolteca ya nos dijeron y desde ahí vamos a saludar a la gente que se vino desde Monterreno goleón chihuahuas estos que van a son bien conocidos porque están bien cachetones oiga bueno amigo gracias por andar por acá en su tierra aprovechó el fin de semana y que dijo me voy para las gavias definitivamente aproveché de ver a mi tía María a Piotillos y luego de aquí a las gavias y la verdad digo con una comida deliciosa deliciosa y un agradecimiento a los que cocinaron esa barcoa deliciosa el mole muy rico el fideo el arroz todo oiga y fíjese como la comunidad se une para hacer esta fiesta y pues que no la dejan caer oiga no dejan caer la tradición año con año la van haciendo más grande y vemos que a pesar de que el clima no está tan tan bueno como otros como otros años pero la gente aquí está en lo particular me encanta este clima que es lo que estaba diciendo ahorita que se mira espectacular la sierra con la neblina de repente llovió y no estaba el sol a mi se me hace espectacular este clima pero si es impresionante la organización de las personas mi madre nació aquí y yo me decía cuantas fiestas patronales no vio mi madre aquí yo creo que vivió muchas y pues para mi es un placer es la primera fiesta patronal que estoy aquí en la tierra de mi madre en la tierra de mi madre Prisca Guevara García claro que si y es un placer la verdad gente muy cálida muy amenda muy generosa y este fíjese como usted lo dice aquí el clima es muy diferente al que vemos allá para Cielo del Maíz para que lado ya de ahí para allá para el plan desértico totalmente y aquí pues las montañas la neblina eso es otra cosa la humedad que tiene es espectacular no las mañanas fresca rico padre aquí las cervezas las ponemos ahí afuera y ya sale ya amanecen frías eso sí bueno salud para la gente que se queda en Monterrey para todos en Monterrey toda la familia llevar aquí y por allá ustedes ya saben quiénes somos somos muchos si los nombro uno por uno no acabo pero somos muchos aquí está la conectada Silvia que se quedó con las ganas de venir la chiva la chiva la tremenda chiva y por allá me encargo mucho Chuyito y Lorenzo que le hiciera llegar saludos a todos ustedes al Benigno Jesús Guevara un saludo para todos ellos y pues es un placer verdad de estar aquí en nuestra tierra y digo nuestra tierra porque es la tierra de nuestros padres yo no nací aquí pero yo me siento como si hubiera nacido venir aquí es me siento muy contento la verdad que bueno pues bienvenidos sigan disfrutando de esta gran fiesta y de toda la comida que venga de ratito nos vemos allá en los celotes y los peritos a ver que se nos atraviesa oiga gracias por andar por acá bienvenidos bienvenidos amigazo bienvenido oiga que le ganas oigan pues provechito toda la gente que está disfrutando ya de los platillos que hoy han preparado para allá la familia del amigo Víctor y Leti que fueron los que estuvieron patrocinando los platillos gracias gracias para allá nuestros patrocinadores acá la señora Alicia también está en el molecito buen provecho buen provecho buen provecho hasta norte carolina de parte nuestra amiga Marta Sánchez y también por acá el saludo para el amigo Francisco Collazo que no se pierde ninguno de nuestros videos ya conoce todo su vida del maíz y sus alrededores que nos mira desde León Guanajuato para Juanita Borjas dice salud por la familia Castillo aquí andan los Castillo también para los morenos que están por acá ya entrándole también al molecito buen provecho oigan y para la mamá de los pollitos doña Concepción Olvera que también ya me dijo que le saludara a toda la familia hasta donde anden a todos los que se acuerden de ella para la danza tolteca desde Monterrey de parte de Sandra Espinoza para su hija sus nietos que andan en la danza bueno y por acá la gente que anda disfrutando de los postrecitos buen provecho buen provecho por acá nos hacían llegar salud para los Castillo acá andan los Castillo también el día de hoy buen provecho muchachas para la familia García de parte del Junior García hola amigo para quien tiene saludos dinos para quien adiós y lo que les decía hay antojitos oigan miren nomás hasta como se llama este se me fue se me fue el nombre quiote quiote andele oigan se me fue en ese momento no había visto yo quiote en ninguna fiesta de aquí de Ciudad del Maíz habían traído ya ustedes antes a las fiestas no verdad que no es la primera vez es la primera vez de donde viene lo prepararon ustedes yo lo preparé usted lo preparó de donde lo cortó de donde lo cortó desde acá de ahí por el camino de Ciudad del Maíz ándele por allá por aquel rumbo aquí es de aquí de aquí mismo de Ciudad del Maíz de la Victoria de la Victoria fíjese que bien oiga pues de verdad no había visto yo quiote en ninguna fiesta de aquí de Ciudad del Maíz creo que ni en Ciudad del Maíz y que bonito que se están recuperando estos dulces tan deliciosos aquí presentes ya en la fiesta de las gavias a la gente que les gusta pues miren nomás de ratito va a venir de ratito va a venir ahí está vénganse a los quiotes amigos por acá la raza que anda de este lado echando barbacha vámonos provechito viejones mira nomás andan bien entrados donde anda el charro denle en un taco que coma bien que coma bien que no vaya a salir con que la otra vez nos lo invitaron oye de ratito le vamos a soltar la mura para que desquite o el toro o el viejo de la danza cual quiere en la que sea a eso chingado bueno muchachos ánimo ánimo provechito gracias gracias donde andan esos mayo eh que obole bueno mira nomás el viejón echando cheve oigan cuando llegue a la edad que tiene por acá mi amigo mayo quiero andar como él quédense nomás en todas las fiestas en todas las fiestas y con un bote en la mano eh que obole saludcita a los que andan allá al fondo también echando cheve echando vino oigan si hace falta un vinito está fresco está fresco está fresco está fresqueando eso pues bueno echenle muchas ganas amigos provecho gracias gracias bueno invitamos a la gente que se vengan esta es una verdadera fiesta patronal en honor a la virgen de fátima grandes amigos que nos acompañan atrás anda mi compa solitario estamos acá escondidos tras cámaras el día de hoy eso chingado que solitario que horas empiezas con tu ruido después del grupo a las 8 de la noche a las 8 inicia esto anoche estuvimos un rato dando las mañanitas y en la mañana todo la mañana hasta mediodía ya vi que tienes allá las bocinas allá están las bocinas de mi amigo el solitario allá las tiene tapadas oigan las colmenas ya está solitario nos vemos el miércoles en Alaquines cabalgazo ciudad maíz Alaquines y el 19 nos vemos en las mesas el 19 en las mesas ya está ahí coincidimos solitario ahí estaremos primero dios ahí nos vemos en las mesas a la una salen del panteón de la villa para todos los que les gusta andar a caballo a la una en el panteón de la villa rumbo a las mesas fiesta de aniversario ya está eliazar hernández sánchez dice ahora sí aquí anda el hojón no pierden un rato aquí anda aquí anda el viejo y un saludo para el yerno que se encuentra allá en Nueva York ándele a Martín Santos Silva ándele compa Martín Santos Silva mándenos dólares aquí se ocupan para echar cheve para echar vinagre ay saludo para el que esté bien por allá órale órale ya está viejón por acá nos llegan saludos para Rodolfo vamos a regresar para acá compa Rodolfo le mandan saludos también para el charro Rodolfo Castillo y el charro Castillo de parte de Ivette Reyes hola muchachones ahí está oigan les digo algo llegaron los ceviches no se crean es el chino que ya cambió de color al chino móvil ahora lo pintó de azul le lo traigo a carrilla así es que donde vean este carrito azul ahí hay fiesta oigan ahí está presente en los mejores eventos mi amigo el chino de Ciudad del Maíz saludos para el jefe de jefes también el saludo para la gente ya de Francia chica de parte del Junior Estinosa que le está mandando saludos al Cucuy al Cucuy de Francia vamos a mandarle saludos dice para la tía de Guanajuato Alma Marcela Joso de Alegría y pues bueno que nos mira donde quiera que andamos dice por allá el amigo Pablo pues un saludo y mil gracias de todo corazón para la señora Alma Marcela gracias gracias por acá también le vamos a mandar saludos a Noé Cruz saludos 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 oigan y nos mandaron también salud para él y sus pasteles ya la vieron que anda por acá repartiendo los pasteles ricos ya le encargué yo una pieza grande doble o triple se la encargué qué dice mi amigo cómo estamos aquí disfrutando de la fiesta donde dejó a la mera jefa doña petrita muy bien está bien pero aquí anda la fiesta también y aquí anda que bueno ya estuvimos en villidalgo se fueron ahí a villidalgo un mes duramos por allá que bueno cuando vuelva a ir un saludo enorme a toda esa gente linda de villidalgo ya dejamos también los amigos saludos para mis hijos en el otro lado claro que sí renzo y su familia el chiquito con su familia y no es si sigas que están en monterrey para toda esa gente que está en el rey y aquí mi hija nora que aquí está presente vendiendo vendiendo aquí unas de estas aguas frescas y todo eso y hay saludos para todos claro que sí claro que sí don luke pues por acá me encargaron muchos saludos para usted dice por acá silvia guevara saludos papi y también para doña petrita ahorita que la veamos le vamos a hacer llegar ese saludo sabe por ahí dónde andará doña petrita pero no por allá está por aquel lado aquí vamos a andar con ustedes don luke aquí vamos a andar con ustedes ah si vamos a mandar el el castillo ah claro que sí este el patrocinador del castillo que se va a quemar ahora en la noche es por morenso guevara y por Nino Nino Moreno y por este por Mario Moreno pero no Cantinflas no Mario Moreno Mario Moreno le cae al rancho me dijeron que el bar barba cerrada también oiga ah si barba cerrada estos son los patrocinadores del castillo que se va a quemar ahora en la noche si claro que si ahí nos mandaron también una lista ahí de los que de los que están este de los que están patrocinando ese castillo pues bueno es un billetón oiga pero es que bonito que año por año se coopera muy bonito así es muy bonito eso es lo que esperamos para culminar la fiesta es una tradición de todos los años que se conmemora para la Santésima Vierta Andele muchas gracias por los saludos don Lupe aquí andamos con ustedes gusto en saludarnos Andele gracias gracias Gracias.